Esos bellos jardines que tienen aquí Ponceitlán. Como pueden ver, están muy bien cuidaditos, muy bien trataditos. Su kiosco lleno de palomitas que andan por ahí. Y aquí tenemos palmas, plantas en sus jardineras. Muy bonitas, por cierto. ¿Qué les parece? De aquí de la plaza podemos ver un poquito mejor. Aquí tenemos también sus bellos jardines. Que se ven mejor de aquí de la plaza. De aquí se ven más mejor. Aquí existe el kiosco. Y aquí de Ponceitlán. Aquí tenemos la precedencia municipal. Seguimos viendo sus bellos jardines. Y como pueden ver, aquí Ponceitlán es muy bonito. ¿Qué les parece? Aquí podemos ver mejor su kiosco. Está muy amplio y muy grande. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Allá fondo está el templo. Para la Virgen del Rosario. Y aquí tenemos su letrero de Ponceitlán. ¿Qué les parece, mis amigos? Bonito Ponceitlán.